¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! No prefiero no influir Yo ya he dicho lo que pienso Ya, ya Ahí tengo Bonnie He dicho Bonnie A mí me parecía Creo que ha dicho Hay una Una pequeña metedura de pata Porque Es que ahora mismo A ver, no me acuerdo Donde lo he visto Pero no lo he visto En esa En esa Donde él dice Que me he puesto, ¿sabes? O sea, no era así El Bonnie Bonnie Que te he visto, crack Es Bonnie Vale, he puesto el botón de emergencia Está en el tema de las animaciones Y tal Sí, ¿verdad? No Están quitadas No, no Están quitadas No, no Están quitadas o no Yo las he quitado Vale, ¿qué estabas haciendo, Bonnie? Estaba haciendo los meteoritos Sí Y después cuando suena la alarma Fui a hacer la Fui a hacer el rector Pero cuando estaba llegando Ya lo habían hecho Seguro No, es que el caso Que ha ido a hacer meteoritos Cuando empezó a sonar la alarma O sea, que ahí te contradices Empezó a sonar la alarma Empezó a sonar la alarma Y fui al rector No No, no, no Estaba con meteoritos ¿Llegaste a terminar meteoritos? No Lo dejé en el medio ¿Por qué? O sea, si tú empezaste A hacerlo Y justo cuando sonó Te fuiste No, al revés Empezás a hacerlo Cuando sonó la alarma ¿Seguro? Fui a... Vaya, vaya Cuántas contradicciones, ¿no? Si quieres Vótesme si quieres ¿Estás nervioso, Bonnie? No Vas para activarlo El asesino tampoco lo estaría Ya Yo he metido a Bonnie, la verdad ¿Cuál es lo tengo? El escáner, ¿vale? Para aquellos que no se... Están activadas las confirmaciones de... No, si está quitado No, está quitado todo No sabemos que ya que sí No, no Ah, bueno, pero me pongo en un lateral Y me hace y él Me corrige Me mete en el medio, ¿sabes? Ya Bonnie Puto suelo, amigo Vas a funar A otro, papá Acálamelo No lo funan Yo creo que ahora hemos echado uno de ellos Porque lo ha hecho súper rápido esta mierda Ha hecho súper rápido el tema de los oxígenos Pero me lo ha dicho Que ha empezado a hacer eso Cuando tal Párate, carita 5, 4, 5, 3 Carita No me fío un huevo Carita, que sepas Que el caramelo del funador Te tiene en la mirada Que lo sepas En el momento que ve a carita Me la aspiro A mí Estás tú que sí, hombre Claro que sí, amigo Venga, acabalo ¿Esto qué es? La tarjeta, bueno Uh, la primera, madre mía Debe ser un crack, ¿no? 4, 5, 0, 3, 7 Vale, venga Venga, vamos arriba Lo he hecho Yo diría que es carita, ¿vale? Vamos a ver de hecho Quien está por aquí Cosi, ¿vale? Me queda una misión solamente Taca, toca, toca Taca, toca, toca Vale Hostias Pues si que han funado la gente, ¿no? ¿Dónde estabas? Vale Me encontré que irse En el motor de arriba No había nadie Mira, te lo digo Mira, te lo digo A carita lo he visto muy sospechoso En el momento en que Cuando han quitado los signos La primera vez Estaba ya Y cuando he llegado Y he sido yo el que he quitado la mierda esa Y ella ya estaba allá hace un ratito No, no Yo lo quité Yo lo quité Sí, sí, claro Yo te lo juro Yo te he votado Sí, ríete Caramel Caramel Y Lolo Estaban en la otra parte del mapa Imposible que haya sido ellos Santi, ¿no lo he visto? Yo estaba en el escudo Viste en el escudo Por eso he dicho que estás en la otra parte del mapa, Lolo Estás en derecha Vale, vale Caramel Estaba con Lolo Y Santi no sé dónde estaba Conmigo Yo estaba en el escudo Yo a Lolo no lo he visto, ¿eh? Yo me he cruzado contigo, Cosi A Lolo no lo he visto Haciendo el de Sí, pero que estabais en la parte de la derecha Estabas tú y Lolo Que hemos visto yendo hacia la derecha Vale Yo a Caramel Lo vi arreglando el oxígeno En la parte de administración Y por eso me fui yo arriba Y me cruzé contigo, Cosi Y Santi, ¿tú dónde estabas? Yo al principio fui con Cosi A arreglarlo del oxígeno Y no había nadie Lo pudo haber matado O él me pudo haber matado a mí Tranquilamente Y después Cuando reportaron el cuerpo Estaba en el escudo Haciéndolo de Los círculos rojos Yo voto a Carita, ¿vale? Lo he dicho Ha suenado al principio el oxígeno y tal Y al principio Allá abajo estaba yo Y no he visto el escudo Estaba... Bueno, yo voto Caramelos Porque no sé Porque estoy golpeando mucho No, tengo por una vez Muy raro Lo habremos hecho Lo habremos hecho Pues no Falta alguien por aquí Ah, pues me queda este Pues voy a Castaño Esperemos que vayan a hacerlo Hay que hacer misión A los fantasmas Si no nos acabemos A mí lo de Carita Me parece súper sorprendente La verdad Ya, vale Que está aquí Dos cafeterías Almería Tres cafeterías Dos Tres Más los tres juntos, ¿vale? Están los tres en almacén Vale, dos Vale, están los tres juntos Voy a almacén Creo que le están matando Vale, hay cositas aquí Vale Almacén Aquí va a aparecer Alguien Ah, no Han vuelto otra vez Vale, ese es cosi Vale Esto se vuelve Sospechoso Vaya Vale No sabemos Que es antes Bueno Pues Pues sí Porque lo he contado yo Y con eso viene atrás mía Y Lolo Se ha ido para la izquierda Y tú también Y los papás les queda Pero vamos Funadísimo O sea, habré fallado un funeo Pero el segundo le da huella Y bueno Sabemos que no es antes ¿Por qué? Porque lo he encontrado yo Y el cosi O sea, ni atrás mía Gracias Y nos está bailando Los grandes Y nos vemos en el próximo video